Bogotá, 2013 La profecía maya falló El mundo diga igual La ciudad se acaba lentamente Un virus letal la invade Las estaciones de Transmilenio se asemejan cada día más a Mordor Donde cientos de orcos se agrupan Para poder transportarse al infierno Baja el hermano, ¿le doy para unos audífonos o qué? ¿Viste, nena? ¿Qué le pasa, mami? ¿Usted lo que quiere es pergarse o qué? ¿Qué va, perro hijo de puta? Se están matando entre ellos mismos Taxi Buena señor, ¿será que usted me podría llevar a la... Uy no, se lo voy a guardar ya Entonces, ¿pa' qué para, viejo marica? ¿Ah, qué? Antes le salía a ver a la mami Necesitamos un cambio Necesitamos ser salvados Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Las esperanzas no se pierden Porque en un pequeño y secreto lugar de la metrópoli Un grupo de superhéroes planea salvar a Farzombia Badman, linterna negra Superzona y el hombre plástico Super extraño salvando a Farzombia Una aventura de acción Ahí les dejo Miren mi venganza Los voy a hacer pasar como falsos positivos Por terroristas de la aljada Superzona Tengo dos cables ¿Cuál corto? ¿El azul o el rojo? El verde Marica, no hay ningún verde en huevo Sí, linterna negra Aquí dicen que debe cortar el verde Pero yo mejor ya le mando la ayuda Superzona No me vayan a dejar morir No sean así Qué manes tan baila, hola Mire que yo todavía no he visto Puerto Candelaria en vivo, hombre Además hay muchas teens por ahí Para hacerles la vuelta Hola, hijo Soy la ayuda Dios mío Bendice a nuestro hijo Que ahora parte a tu seno Entreguémosle los santos óleo Y corran, boludo Que este quilombo va a explotar ¡Che! ¡Uy, qué gonorrea! ¡Drama! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué trama, cabrón! ¿Qué pasa, linterna negra? Es que me di diazote, señorita Yo no lloro Porque me arrugo Los héroes que lloran Se ven muy feos Alísteme la maleta Que me voy con el chilletas 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 Extraños Que aman a su país Por favor Nos ponemos de pies Y todos Ahora sí Cantemos nuestro himno A ver Uno Y dos Y tres Somos los superhéroes Sí, señor Nosotros hagamos chirris De lo mejor Somos los superhéroes Sí, señor Nosotros amamos caspas ¡Ay, qué dolor! Súper extraños Con héroes Muy conocidos Por nosotros ¡Saltos paseos millonarios! ¿Y qué hiciste, hombre plástico? Pues Pues llamé a los gemelos Fantásticos Juanca y Tato Esos manes Son unos parceros Re guerreros Y nada Nos dimos golpes Con esos ñeros Re durísimos, manica Súper extraños Salvando a Parzombia Con la actuación estelar De la banda Narco-psychotic En el papel De Narco-psychotic La banda No se pierda Su estreno En junio O julio Del 2013 Creo Creo Agotá Súper extraños Segundos Arco-psychotic Encarnación